hola chicos cómo están vamos a ver el capítulo número 10 del lobby igual hay por favor chicos después del capítulo 9 esta escena súper potente que voy a decir hay por favor y no te veía tan dominante y que después haya puesto en un foro como el de together with me primera temporada cruzada en este mismo foro para preguntar y pues llegó respuestas para preguntar preguntó si la primera vez dolería y como haría para después y después no sí por favor y nada chicos después también nos entramos al final bueno quien representó a su familia no sí declararon y todo y su padre puso en contra después que pasó el padre de una pareja como hombre y un novio y un novio antes de casarse y tener sus hijos onda que hipócrita que esos amigos le decís a shane que no seas feliz pero vos tenías 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 tus muertes así que a mí no vengas a poder así que vamos a ver qué onda qué va a pasar con estos en esta familia así que nada chicos recuerden que puedes seguir en mis redes sociales compartir comentar y suscribirte si te gusta contenido y nada más chicos vamos con la intro ah ahí lo tenemos a noopsie sentado sentado apoyado mirando al río pensando en lo que pasó bueno querido ya sabemos lo que pasó contame dónde está mi bueno perdón es yen este perdón me los confundo me confundo los nombres sé quiénes son no sé como que me siento más alto de repente dónde estás mi familia todavía está todo está bien lo entiendo lo mismo ocurre con mi familia hoy pobre y usted todo está bien después de todo el quilombo que te viste en tu casa papi qué háblale este shane odio estos silencios si no estás de acuerdo con esto todo bien oh what will you what will you what will you do romperías conmigo y seguirá siendo mi novio pase lo que pase ahhh napsie ven aquí ahhh tengo que bajar las escaleras te llamo después mhm oh está en la casa de sus papis ahhh y ahora cómo va a solucionar todo esto shane quiero ver quiero ver como si escuchan un ruido de mi micrófono te lo estoy moviendo si está al revés ahí va ahi está napsie 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 como que no tiene sonido esto no uff vamos amigo que le va a decir uuuh ahí está su papá uuuh qué le va a decir uuuh uuuh no sé lo veo medio uuuh como que su papá uuuh ay no que miedo uuuh dale amigo hola uuuh 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 tienes que ser honesto uuuh 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 bueno no sé decile ¿por qué no me lo preguntaron antes? uuuh uuuh ¿por que no tenía novia? uuuh 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 De hecho Jen no me recordaba Pero soy el protagonista más joven de su serie Y ahí me recordó No estoy de acuerdo con esto Su papá se va a poner en contra también Su familia tiene un negocio Nuestra familia tiene un negocio Una imagen y una reputación Que es importante para las personas Ay no, esta va a ser el típico drama Lo va a afectar en los En los negocios Pero como te va a afectar en los negocios No los entiendo Que con una simple que tengas que estar A relación con uno de las rentas de negocios Pero eres mi hijo También trato a Jen como mi hijo ¿Qué le vas a decir que sí? ¿Y si realmente te gusta? Le vas a decir que sí Me muero Tanto como tu madre no te dirá más Incluso si vamos a hacerlo No estoy seguro de eso Sin argumentos Sin permiso Tampoco me gusta que otras personas A la fuerza Se parece a Doña Florinda Hablé con tu madre Y a partir de ahora Tienes que ser responsable De lo que haces No puedo detenerte en nada O sea ¿Eso es algo bueno o malo? Sobre el amor en el chen y tú Esto es bueno Lo dejó Lo dejó Su madre parece a Doña Florinda Amigo Y su hermano está como Amigo bien Gracias a ti Gracias a mami Doña Florinda Doña Florinda Es querido No es el mismo No sé ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Me extraña Un poco ¿Qué has comido? No No tengo hambre ¿Cómo te va en el set? ¿Quién lo vino a buscar? Alguien está llamando A la puerta ¿Alguien está llamando O alguien está tocando? ¿Qué es llamar? ¿Tocar? ¿Tocar la puerta? Su papá entró Directamente ¡Su papá! Vamos a ver ¿Qué le dice su papá? Amigo Amigo ¿Qué le dice su papá? Que nieve ¿No? Que nieve Su papá No Ah ¿Qué está pasando? Uh Miro tu cara ¿Qué pasa con tu cara cuando me miras? ¿Ya has comido? No tengo hambre Es la verdad o simplemente no quieres verme Y si después de lo que le dijiste No creo que te quiera ver tu hijo también A ver qué En realidad A ver qué le responde Decirle que sí amigo ¿Por qué me estás preguntando eso? Contéstame Dale, qué, 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 qué Sí En realidad Esto juntó a Napsip Bueno, en realidad sí juntó a Napsip Yo te envidio, dice Eres leal a tus sentimientos Oh, claro que el padre Oh, claro que el padre no pudo ser leal La persistencia en tu relación me gusta Y que estés con él por siempre Dice Nunca me he olvidado una relación como esta Oh, porque nunca se olvidaron una relación como esta Ahora quiero saber la parte de tu padre ¿Qué pasa con mamá? Pero es verdad, o sea, ¿qué pasó con su mamá? ¿Por qué está con su mamá si le tenía un novio? No dejé a tu madre No dejé a tu madre No dejé a un hombre por tu madre ¿Verdad? ¿Está bien? Ahora decía buen padre cuando lo puteaba hace rato, ¿no? Bueno, así soy, chicos Está bien todo, está bien Usted debe saber Hola, qué tipo de pan Que amo a todos de esta familia Y siempre estaré contigo Ay, pero muy bien que en el capítulo anterior nos mandes a cagar Ay, no abrazas al padre Y por qué lo siente ¿Por qué lo siente? ¿Por qué lo sentís? No tenés que sentirlo Perdón por ser rudo contigo Buah, él fue rudo con vos Él no te comprendió O sea, él tendría que pedirte perdón Vos no tendrías que decirle nada O me estoy equivocando No sé, díganmelo a ustedes Y si me dicen estoy enojado contigo Buah, estoy feliz por ti Ah, ese es Napseed, ¿verdad? ¿Qué le va a decir? Oh, le va a hablar Napseed Yo me muero sin la puerta al infierno ¿Le va a hablar? ¿Yen qué dice? ¿Yen? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy frente a tu casa Ah, quiero conocer a tu papá ¿Qué? ¿Qué te dijiste? Ah, amigo No puede ser Ay, no puede ser Ay, no puede ser, amigo Me tengo que ir a cortar el pelo Está muy largo Ah, ahí está el padre Ah, ahí está el padre Ah, ahí está el padre Estoy muy encurvado, ¿no? Uh Uh, amigo Uh, amigo Tío Tipe Ah, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir Napseed? Los niños actúan rápido hoy en día Tu padre me envió un mensaje Tu padre me envió un mensaje ayer Él superó todos los obstáculos Dejaré a Yen a tu cuidado ¡Ah, cómo a su cuidado! Él es el menor Cuidará bien a Yen Oh Espero que cumplas tu promesa ¡Ah, amigo! Yo pensé que le iba a decir algo más No sé Él es el menor Yen tiene que cuidar a Napseed No Napseed o a Yen Y sí, otra esquina ¿En qué momento entró ese chico? Madre mía ¿Qué haces aquí? ¿Perdón? ¿Estabas feliz? ¿Quería ver qué... ¿Escuchaste todo? Ay, no cortó el teléfono, el idiota Espera, estás en mi casa ¿Y qué tiene? Tu papá ya sabe Quiero besarte ¡Bésalo! ¡Bésalo, amigo! ¿Por qué? ¿No puedo besarte? ¿Vos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sobre un abrazo! ¡Bésalo, Napseed! Si su padre ya sabe Toda falta que te cases Te podés casar en Japón si querés O en Taiwán también creo que usted puede, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! ¡La madre, la madre, la madre, la madre! ¡La madre, la madre! ¿Qué va a decir la madre? ¡Oh! ¡Ahí está el hermano! Ah, estaba en su casa ¡Qué idiota! ¡Ah! ¡Mirá cómo se ríe! ¡Qué mal! ¡Qué maldad! ¡Oh! ¡Le saca un voto! ¡Ah! ¡Ah, amiga! ¡Qué cámara, eh! ¡Seis! ¡Ah! ¿Quién se la envió? ¡Run! ¡Nuestros hijos se reconciliaron! ¡Ah! ¡A la madre, Napseed! ¡A la! Entonces, ellas sabían Ellas sabían ¡Ah! Ellas como que ¡Ah! ¡Alta Fuhoshi la madre! ¿Eh? ¿Qué dice? ¡Oz! Mandó un corazón ¿Qué dice? Eh... Me voy a mi clase Nos vemos en la clase de aeróbico mañana Bueno, amiga Bueno, bueno Me cansé Ah, mirá Sigue en la casa de sus padres, Jen, ¿no? ¡Guau! ¡Mirá quién viene atrás! Este no pierde la oportunidad, eh ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! Guau, mi madre Quiero quedarme dos días más Me quedarme Estaba en el libro Si quieres Me arregamento No tengo problema de venir y venir Voy a esperar que volvamos juntos ¿Estás seguro? ¿Oscar? ¿Estás seguro? ¿Qué le va a decir Jen? ¿Qué le va a decir Jen? ¡Nazi! ¿Tu padre no está de acuerdo con esta relación? ¿Qué harás? Mi chido es una persona razonable Yo no entendí si estaba a favor o entendí mala traducción ¿Ustedes entendieron lo mismo de que su padre estaba a favor y que eligió bien esta vida pero ahora dice que no está a favor? ¿Qué pasó acá? Estoy seguro que lo entenderá Yo pensé que lo había aceptado Esto no es tan simple ¿Dónde tendrás las escrituras a cambio? ¿Por qué? ¿Qué pasa si mi padre habla con tu papá? ¡Oh! ¡No! Mi tío no es como mi padre ¿Por qué no es como su padre? Mi tío no cambiará a mi, a su hijo por nada más ¿Terminó siendo más bueno el padre de Jen? No entiendo Ay, pero mirá ¡Ay! ¡Uuuuh! Mirá como lo abraza ¡Qué lindo padre de Jen, me encantan! Yo veo su detrás de escena en la página de WTV Siempre aparece y es como que ¡Ay! ¡Qué tiernos! El personaje que hace de Jen es súper gracioso ¡Gracios! ¡Gracioso! ¡Gracioso! ¡Graci! ¡Graci! ¡Gracioso! ¡Graci! ¡Miren como lo abraza! ¡Oh! Bueno, ¿y el beso dónde está, amigo? ¿Qué te pagan por beso cuando lo besa? Napsid, es que saca la foto a... ¿Qué es? ¿Lobby James? ¿Es Lobby James? ¿Qué sería es esa? ¡Volvió a su casa! ¡Volvió a vivir con Napsid! ¡Volvió a vivir con Napsid! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Estoy presentando una foto en Instagram El episodio que se transmite hoy Canal 10 ¿Por qué no secaste tu pelo? ¡Ay! ¡Le vas a caer el pelo! ¡Ah! ¡Se secaron naturalmente! ¡Míralo más tarde! ¡Ah! ¿Qué? ¿No quieres que ver a tele? ¿Por qué, amigo? ¡Hazme una foto! ¡Ah! ¡Ah! Allí va a promocionar a un cliente en Instagram ¿Puedes esperar un rato a que termine el episodio? ¿Este quién es? A ver ¡Ah! ¡Este es cojo! ¡Es la serie! ¡Es la serie! ¡Ah! ¡Qué idiota! ¡Es la serie! ¡Ah! ¡Napsy! ¡Están juntos! ¡pg! ¡¿Qué saben que Shen y Napsy están juntos?! ¡Ah! Estás viendo la televisión o jugando con tu teléfono Fua, ¿qué es eso del padre vos, Napsid? No, sí, sí Mira cómo lo reta encima ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Fua, el tóxico de ahí! ¡Ah, estás con tu amigo ahí! ¡Ah! Ya lo estás jodiendo, lo sé ¡Oh! Señor Como que estás muy grandote parece el señor ahí ¡Guau, mirá con la cabeza para abajo así! ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué tan sumiso? ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Ah, qué protagonista más masculino! ¡Apa! Se hace al machote Ah, pero mismo cuando está río Cuando Shen te pone abajo Vos quedás como... Bueno, ya no soy machote ¿Por qué me estás mirando? ¡Ah! Buah, este Napsid ya quiere otra cosa Este Napsid ya quiere otra cosa Deberías ver las series Cuando mi novio está actuando de día Definitivamente terminar las series sin desviar qué ¿Qué ocurre? ¿Eres tímido? ¡Fua! Ya, agarralo y se vete encima en Napsid ¿Qué tanto? ¡Fua! ¡Qué drama, amigo! Yo, brat Oh, sorry ¡Fua! ¡Amigo! Ahora son comerciales Vamos a hablar, amigo A ver la foto ¿Qué tiene que promocionar? La barrita de cereal ¿Qué? Jugo ¿Oji? ¿Cómo era? ¡Ah! ¡Gelly mask! ¡Ah! ¡Una máscara! ¡Facial! ¡Ah! ¿Gelly mask? ¿Máscara de gelatina? ¿De goma? ¿Máscara de goma? ¿Yelly de gelatina? ¡Oh! ¿Yen? ¿Qué? ¿Fua? ¿Fua? ¡Máscara de gelatina! ¡Ah! ¡Ay, yo me voy a ponerme la máscara! ¡Fua! ¡Au, dirí! ¡Dímelo bien! ¡Cuándo no! ¡Au, dirí! ¡Tú eres tan molesto! ¡Fua! ¡Dámelo aquí! ¡Toma su nena! ¿Quieres o no? ¡Ay, sí lo quiero! ¡Fua! Eres mi sueño Mira Lo complicado que es ponerse Esas magias, yo me acuerdo que cuando Al principio cuando me compré no sabía que lado Ponerme, o sea, porque yo lo abría entero, viste Y onda, no me daba cuenta Que lado tenía que ponerlo, porque ya lo había abierto Entonces por la No me había dado cuenta que por las Ya está, ya dejaron de ladrar Y bueno, yo me los ponía al revés, después me di cuenta que lo tenía que poner bien O sea, que tiré como tres mascarillas a la basura ¿Y saben qué caro es eso? Bueno, me lo regalaron Pero es caro comprar Ahí está Ay, te ves guapo, hola amigo, te ves guapo Ay, estos perros que ladran La concha de su madre Hijo de su madre Ay, ¿por qué te ríes? Te ves gracioso Ah, encima se lo puso re bien para el cuerno Tomale fotos con la mascarilla, amigo Una más, una más, una más ¿Qué pasó? Ay, no me veo lindo justo aquí Tienes una mascarilla ¿Cómo crees que es verte? ¿Cómo crees que es verte? Por Dios, este perro Ay, como lo odio al perro de vecino No estoy jodiendo, lo odio, lo odio Lo odio Ah, te pareces a Casper Buah, Dios Burra, tu vení otra vez Ay, chicos, no sé Si escuchan los perros ladrar Bueno, que lo escuchen ladrar Ya me tienen cansado esos perros No sé porque lo tienen encerrado Ya el perro todos los días Oh, por Dios Oh, tu máscara se caerá Ah, mío Ah, mío Ah, sí, salió feo Ahí están en la playa Ya están en la playa Ya están en la playa ¿Dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no vas a trabajar? ¿Voy? ¿A dónde vas? Voy a ver más ¿Vaya, se puso celoso? ¿No puedes esperar que yo termine? Sí, va, Dad Pero no tengo nada ¿Tú tomo? Espera por mí Terminaré a las 5 de la tarde Demasiado tarde No sé a qué edad se pone el sol Pero es demasiado tarde ¿Qué voy a hacer? Debe ser la mañana, seguramente Y encima Shen va a aceptar Ahí está esa linda expresión otra vez Te ves tan lindo Oh, mira, ahí está ¿Ese es ahí? No, no es ahí Come on ¡Vamos! ¡Ah, los vio! ¿No es así, Shen? Oh, tengan cuidado Me está moviendo loco ¿Qué hará si no soy yo Y alguien los ve? No está bien Vas a arruinar la serie en Upbeat Por eso Te va a perder todo el misticismo Y después las fan tóxicas Como le hicieron a A Max Te van a agarrar Oh, ahí está Ya llegó Ya son las 5 de la tarde Ya se pueden ir a la playa, amigo Ya se pueden ir a la playa Ya lo esperaste Estuviste trabajando todo el día Fuiste a trabajar No fuiste a hacer un... No fuiste a pasear, amigo Qué mal Vamos al mar Que ahora no quiere ir al mar Ahora no quiere ir al mar Me muero ¿Por qué no quiere ir a agarrar de la mano? A la vez ¿Qué van a ir juntos de la mano? ¡Los van a ver! Ah, bloquear, solear ¡Furidiri! Ah ¿Quién ves? Tiene razón, Aps Es tonto Oh, le va a poner un bloqueador en... Ah, en el cuerpo Me dice que le va a poner en la espalda O en el abdomen ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Mirá cómo le hace! ¡Adiós! ¡Wow! ¿Acaso existe el fel ahí, chicos? Estar en una playa de verdad Eso no parece... Eso no parecen árboles Que estuvieran en una playa Que a mí no me mientan ¡Ay! ¡Ay, mirá qué bonito! Bueno, ya le pusiste bloqueador en todo el cuerpo, amigo Ya está ¿Y la cara? ¿Qué, la cara no importa? ¿Qué comerciales tan raros? No, no tengo... O chivos O chivos ¡Mirá! ¡Tú hizo un pa! ¡Oh! ¡Napte! ¡Ay! ¡Lo voy a llevar! ¡Maaaa! ¡Aterno! No, Aterno No, era... Era... ¡I told sunset about you! ¿No era about you? ¡Ay! Bueno, fue en el mar ¡Qué bonito! ¿Quieres jugar de verdad? ¿Eh? 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 Ay, qué bonito Me gusta, me gusta Ay, miren que A mí me gusta Me gusta la pareja que hacen estos dos No sé si a ustedes les gusta lo mío Pero tengo un problema, onda Como que todo se arregló muy rápido O sea, yo esperaba más drama Sinceramente esperaba más drama La verdad, esperaba más drama Pero bueno Ah, la maldición de capítulo 11 No creo que pasa con esta serie de maldición de capítulo 11 Porque, no sé, ya está como media Como que media fofa O sea, quiero conflicto, amigo No me gusta la felicidad en una serie La felicidad al final El conflicto de la metodaldería Quiero estar dramático Quiero estar expectante a todos No sé si a ustedes les pasa lo mío Es como que Para tanto amor Sí, ya sé Ya los vi brazarme mil veces, amigo Quiero drama Ay, que se está desmayando La cara de Ay Y no tiene miedo que los vea Eso es lo peor O sea, en el ritmo de esta canción Me hizo acordar Hacer el amor con los dos No, no, no Baby, eres tú Que lindo juegan, ¿no? Uuuh, no Alguien los vio Le estoy sacando fotos No puede ser Lo está grabando No, le está sacando fotos No, amigo Amigo ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Es la amiga de Ae? Come on, Jen Desgracia Ay, no Alguien en el lava Que yo quería Y lo publica en su interés Jen No es No es No es un conductor Zip, Jen Zip, Ae Bad, en Bad, en Yenerteser No es un conductor No, no quiere decir No es un conductor No es un Bueno, no qué sé yo El gerente O el productor O lo que sea El director Eso Bueno, chicos Termino acá Ahí viene el drama Que yo quería Por fin Drama Quiero que se peleen Que pase algo Que no quieren existir juntos Y estos perros Están empezando a la guerra otra vez ¿Cómo odio al perro de mi vecino? La verdad Estoy 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 Que van a escuchar a los ladrillos Por tomar el micrófono Ay, por favor Bueno, chicos No sé No sé Díganme ustedes lo que piensan Así que yo me despido De Kiwa Ani Ani Perro de K Bye Y nos vemos en esta próxima pista Y en el capítulo 11 La mención del capítulo 11 Babada